¡Rrrr! Vamos, 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 con más música Queremos mandar un saludo Do, 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 si, si, si ¡Chivitas, matérias! ¡El, el, el... ¡El, el, el, el huepa! ¡Chipi, chiqui! Me están dando ganas de bailar un pinche culión bien loco Un pinche culión bien guau ¡Jajajajaja! Nel, no es coca, es harina Nel, no es coca, es harina Nel, no es joca, es harina Nel, no es joca, es harina ¡Santa madre, ahí ya nos quedó! ¡Ay, papaya, la estalla! ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Ah, ah! ¡Ah, chingón! Están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco ¡Ah, pichón! Pinche cumbión bien loco Loco Pinche cumbión bien loco Loco ¡Santa madre, ahí ya nos quedó! ¡Ay, papá, ya la estalla! ¡Ay, papá, papá, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Ah, ah!